Y aquí estamos para compartir nuevamente con ustedes otro capítulo de esto que hemos llamado Código Libre, el magazine de bienestar del canal de la música y hoy tenemos un temazo, un temón Familias multiespecies ¿A qué nos referimos con esto? ¿De qué vamos a hablar? De nuestros perrijos y gatijos y ya antes de que te empieces a irritar con ese término te cuento que traemos a un doctor en psicología para hablar del tema porque Marcos Díaz Fidel, además de ser el papá de dos perros hermosos y de tener una familia multiespecie, es doctor en psicología y es un experto en esto del vínculo entre el hombre y el animal Bienvenido querido, gracias por venirte Bueno, muchas gracias por invitarme Muy bien, porque, bueno ya, si el título del libro es No te metas con mis perrijos, estimo que hay mucha crítica Hay mucho desdén, a mí me pasa mucho Yo obviamente no tuve hijos humanos en esta encarnación, no lo descarto Pero tengo a mis hijos animalitos, desde que soy muy joven O sea, me estrené en la maternidad de animales desde muy pequeña Y a mucha gente le irrita un montón A muchas personas que son padres y madres de humanos Les molesta un montón, yo tengo la teoría que son los mismos que les molesta que le digamos muzarella vegana a la muzarella de almendra ¿Viste? Ahí algo con la palabra, me quiero apropiar de la palabra porque la palabra es territorio y es poder y a veces también son derechos Pero bueno, ¿por qué irrita tanto que digamos que son nuestros hijos? Bueno, es un tema complejo En algún punto el vínculo entre las personas y los animales de compañía ha sido muy deslegitimado, muy cuestionado Y un poco hay que revisar en la historia que pasó con esto y qué es lo que está pasando hoy en día en las sociedades donde cada vez optamos más por paternar animales de compañía y menos por paternar niños Esa tendencia, claro, podemos explicar un montón Yo tengo un montón de razones para argumentar desde mi experiencia personal Pero bueno, vos además de hablar de esto, de ser un estudioso del tema y de haber usado, digamos, tu propósito de vida que es la psicología para dedicarle muchas horas de ese estudio que tenés a este vínculo, vos también tenés a tus perrijos Así es De hecho tenés una que es como un angelito porque se fue hace relativamente poco y tenés a los dos que están aquí en presencia y vos realmente los tratás como hijos y vas a todos lados con ellos entonces tenés como todavía más información El hombre, yo creo que históricamente el hombre de las cavernas tenía vínculos con los animales En toda la evolución del homo sapi, digamos, ha habido un vínculo con los caballos Bueno, sí, muchas veces cuando se cuestiona la vinculación con animales se apelan estos argumentos de que es algo nuevo fomentado por la postmodernidad Pero cuando se revisan las evidencias fósiles y arqueológicas de la prehistoria ya hay evidencias de vínculos parentales desde ese momento Entonces si pensamos que la vinculación con animales de compañía se basa en deficiencias actuales que las personas tenemos pues esto no resiste que haya evidencias prehistóricas o que incluso hoy en día tribus de cazadores y recolectores es decir, personas que viven en estado salvaje como vivíamos antes tengan también perrijos Sí, bien, entonces digamos, evidencia científica para hablar no es algo postmoderno esto No es algo generado por las redes sociales, internet o por deficiencias actuales trasciende la cultura actual Y vos sentís que está esta lección, digamos, que uno dice porque hay mucha gente que decidió paternar animales y un día decide paternar un humano decir, bueno, ahora sí, voy a tener un hijo humano y arma esta familia multiespecie con hijos humanos Yo no sé, voy a citar gente que la pueden encontrar en las redes que es amiga de la casa, Mariana Petraca fue mamá hace muy poquito, un hijo muy deseado y ella dice, yo tengo a mi hijo peludo y anda con el mastodonte que tiene que adoptó hace poco más Ronnie, su hijito, más toda la cama porque ella tiene perros, gatos y demás Digo, bueno, en estas familias multiespecie hay lugar para los hijos humanos no es que hay una negativa y a veces no la hay Bueno, la idea un poco esto de cuestionar los vínculos con animales se basa en la noción de que estarían sustituyendo Sí roles humanos Por consiguiente, si ese rol humano estaría ocupado entonces ya no sería necesario ese animal pero lo que se ve en la práctica es que mayormente las familias se complementan a partir de los vínculos con sus animales es decir que pueden tener solapamientos con otros roles y con ellos más con el de hijos porque tienen un lugar de dependencia y necesitan de nuestros cuidados pero sin embargo hay lugar para todos y se pueden complementar todos dentro de la familia Sí, hay lugar para todos el corazón es grande, chicos y chicas pero bien, le hacemos daño porque también está este argumento le hacemos daño al animal cuando lo tratamos como hijo o como hija yo le hago daño a Violeta, a Mor, a Lord Vainiza y a Lupe Mía, los integrantes de mi familia Son un montón, ¿cuántos son? No, que tienen un nombre doble nombre compuesto todos tienen nombre compuesto y se está riendo ay mira, no sé Lupe, ¿sabés qué Lupe en la plaza? no vuelve el llamado no vuelve si uno le digo el nombre completo mi novio me dice yo le digo Lupe, Lupe, Lupe no, Lupe Mía y ahí vuelve Bueno, está muy bien me olvidé la pregunta si les hago daño tratándolos como hijos como muchos te dicen no lo humanices Bueno, mira lo que es la humanización es todo un tema que lo podemos llamar un poco pero en principio para contestarte no, lo que se ve es que cuando las personas elegimos paternar a nuestros animales de compañía empleamos estrategias similares a las de la parentalidad con humanos pero hacemos adaptaciones entonces cuando vos le festejas el cumpleaños a Lupe Mía le podés hacer una torta incluso celebrar con ella pero eso no quiere decir que le vas a hacer una chocotorta y que la vas a intoxicar con chocolate es que hay mucha gente que le da de comer comida a humanos bueno, ese también es otro tema que hoy no nos va a dar digamos el tiempo pero claro tiene que ser una torta hecha para ellos y esa necesidad del cumpleañitos ¿es mía o es del animal? a Lupe nunca le festeja el cumpleaños me está haciendo sentir muy mal no festeja vino con dos años no sé qué fue su pasado en el conurbano son tradiciones familiares y dentro de cada familia se arman distintas formas de celebrar y distintos rituales cuando nosotros armamos una familia humano-animal lo que hacemos es integrar un miembro que no es humano y para eso le enseñamos un montón de cosas le enseñamos reglas humanas le enseñamos que de noche tiene que dormir que no puede estar jugando ladrando de noche pero al mismo tiempo también hacemos adaptaciones en nuestras reglas para poder integrarlos nos modificamos nosotros en este movimiento doble de modificarnos nosotros y enseñarles al animal es que se da la configuración de la familia multiespecie perfecto entonces no toda familia que tiene un animal conforma una familia multiespecie exacto porque el que perdón el que lo tiene afuera yo qué sé el que no modificó sus reglas para integrarlo no lo está integrando el que cree que es seguridad en vez de poner una alarma tiene un perro quiero que me cuide ponete una alarma bueno si hubo modificación no es un policía el perro yo quiero un perro grande para que me cuide bueno Norma pone una alarma vecinal alarma en un grupo ¿no? hay alguien hay huakitokis charlen entre los vecinos hay tenés uno cerca de la basura viste mi papá que yo tengo toda mi familia en el conurbano puede poner cámara sensor de movimiento la verdad es que hoy en día el perro no es hoy en día no no me parece que no va por ahí que quieras que ladre como un aviso es distinto ahora que quieras que te defienda si en líneas generales nosotros pensamos que los animales domésticos no son animales silvestres entonces cuando se hacen comparaciones entre perros y lobos lo cierto es que hay una distancia entre uno y otro el entorno ecológico el nicho ecológico del perro es con el humano no es en estado salvaje exacto en nuestras familias nosotros vamos a modificar las reglas y vamos a modificar los rituales y las costumbres para poder integrarlos y hay parte que es muy de cada familia viste cada casa es un mundo si bueno hay familias cada familia multispecie es un mundo también festejan el cumpleaños se festeja o no se festeja depende de cada caso pero en general lo que se ve es que hacemos adaptaciones dentro de esta incorporación de modo tal que no se les impone un rol de niños dentro de la familia bien eso es súper importante sino que se los cuida y se ejercen estrategias parentales de cuidado y afecto por eso le pusimos perrijo en vez de hijo para que la gente se deje de irritar así están catijo perrijo hijo así está los que se enojan con la muzarela vegana por eso los creadores de la muzarela vegana es alimento re largo es ahora alimento sabor a muzarela hecho a base de bebida en vez de decir muzarela vegana que ganas pero bueno ahí está ganaron la batalla volvemos al árbol con esto de vos decías bueno humanizar no es lo mismo que darle su espacio entonces no los estamos humanizando no están ocupando el lugar de niños a nosotros que se nos modifica en nuestra vida cuando nos volvemos padres y madres de un animal yo siento que hormonal ponele yo tengo la oxitocina por acá arriba porque yo recibo amor desde que me despierto hasta que me acuesto por ejemplo y también yo fui modificando un montón de rutinas mías yo sé que tengo que aunque me sienta mal yo la tengo que sacar a pasear a Lupe porque ella es el único los gatitos no se sacan a pasear no sé cuál es tu opinión yo siento que no se estresan mucho pero digo bueno también se operan un montón de cambios en mi vida en mi biología en mi química corporal te escucho vos sabes más que yo bueno se han encontrado evidencias de estrategias o estilos parentales a distintos niveles como vos mencionaste uno es el nivel neuroendocrino ¿qué quiere decir eso? bueno está ligado con las hormonas y la hormona más ligada a la parentalidad es la oxitocina es decir madres cuando se vinculan con sus bebés secretan oxitocina que fortalece el vínculo entre ambos y aparte se pone bella acá no hay botox baby y esto y esto voy a un mundial de 78 esto es oxitocina chicos esto es pura oxitocina en sangre yo me levanto con tres seres que lo más importante para ellos soy yo bueno y se vieron los estudios efectivamente Nara los estudios te dieron la razón porque los humanos cuando interactúan positivamente con sus perros y con sus gatos también secretan oxitocina sobre todo si tienen un vínculo de cercanía emocional tanto los humanos como los animales bien y acá me apuntaba Alita claro este poder que tienen los animales imaginate en una persona que no tiene ninguna patología pero se están descubriendo y hay un montón de terapias donde los animales son el antídoto ¿no? trabajan me decía Alita Alita la tengo acá me decía estos niños y niñas que trabajan con animales para superar ciertos cuadros ciertas patologías o sea realmente son tan para mí son seres ampliamente superiores perdón o sea no superan no tienen rencor lo único con lo único que conectan es con el momento presente nosotros estamos tres años en terapia para conectar con el momento presente nos vamos medio el uritorco para conectar con el momento presente los perros y los gatos son presentes grandes maestros pero también son grandes terapeutas bueno si hoy en día se reconoce Nara que con nuestros animales de compañía en casa espontáneamente podemos derivar muchos beneficios para nuestra salud los que más evidencia tienen son los de disminuir parámetros cardiovasculares o sea hacen que estemos un poquito mejor del corazón y que nos estresemos un poquito menos y la otra línea que tiene mucha evidencia es la de la ejercitación hace que nos ejercitemos más y más frecuentemente eso espontáneamente en casa pero después hay toda una serie de intervenciones asistidas con animales donde intencionalmente se trabaja con los animales dentro de dispositivos terapéuticos si, si realmente grandes sanadores grandes terapeutas no te descargues Tinder abrí tu Instagram hay un montón de perros y gatos en adopción yo que estoy en los grupos en Cañita tenemos nueve perros en tránsito en este momento en un radio de cinco porque la gente revolea al perro con una tranquilidad así que no te descargues Tinder antes adoptate un cachirulo pero si te parece vamos a musicalizar querido Marcos vamos a musicalizar este especial familias multiespecies de código libre vamos con Río Roma Ángel de Cuatro Patas vos tenés yo también tengo angelitos así que nos vamos a musicalizar y después seguimos charlando de este tema tan pero tan lindo y seguimos charlando de familias multiespecies presentaste el libro hace poquito gracias qué repercusión tuviste con el título de la patria antifamilia multiespecies la ciencia en la que la que yo me dedico a investigar se llama antrozoología es el estudio de las interacciones entre el antro que sería el ser humano el zoo que serían los demás animales y los guías de ese estudio y el título iba a ser algo así como antrozoología comunicación pública de la ciencia iba a ir por ahí qué emboli era el título era como no este título no va no va espera una pregunta ya me continuás ¿quién es el que posó? Fernando o Dieguito Fernando o Diego ese es Diego ese es Diego claro me imagino la otra esa es una foto espontánea de nuestras vacaciones me imagino la otra la otra está en la mira la otra está en la contratapa ah bueno es igual no es la misma tapa que contratapa papá te voy a decir bueno terminame ¿por qué le pusiste no te metas con mi bueno y sabes que el título surgió porque en algún momento yo empecé a escribir para una revista yo vengo del palo académico es decir yo soy docente en la universidad vengo de hacer investigación de un de un área más dura ¿no? como más de la docencia y en un momento empecé a escribir para una revista y me convocaron para escribir para algunos portales y yo ahí me daba cuenta de que no podía escribir como si fueran textos técnicos tenía que hacerlo un poco más divertido y atractivo para la gente entonces empecé a escribir con otro estilo este libro está escrito desde ese lugar desde un lugar de divulgación de contar algunas historias y en medio de esto desarrollar conceptos e investigaciones pero poder integrarlo para que sea divertido para todos ahí está como lo consiguen lo pueden conseguir en algunas tiendas online en Mercado Libre en Amazon o me pueden contactar y ahí está su Instagram y vamos a empezar con las recomendaciones y la primera recomendación realmente Los paseos de Bruno fue idea de Marcos y vos me decías que te gustaba el tipo de vincularidad que proponía esta película así es es una serie de Netflix es una serie 7, 8 episodios como muchos son cortitos y lo que muestran es cómo se vincula un tutor con su perro pero tiene una vinculación que por un lado es parental porque te está mostrando un montón de estrategias en el cuidado de este animal pero por otro lado no cae en el estereotipo de una señora que ya es abuela y que viste a su caniche y lo saca a pasar por la ciudad con botitas exactamente si decimos no a la botita el perro con botita me supera no en serio no el perro con botita no chicos le limpias la pata cuando llega a tu casa perro con botita no y después de este consejo vamos entonces a la primera recomendada los paseos de Bruno una serie que encontrás en el gigante de la N roja me encanta Bruno lo amo profundamente al perro perro persona viste que hay perros que realmente tienen gestualidad de persona es increíble que lindo mundo para bucear el de la vincularidad con un animal no te lo pierdas estás dudando este programa llevo a tu vida para que adoptes si tienen la posibilidad de adoptar un animal en vez de comprarlo no me compré van a ser del mundo un lugar un poquito más justo yo sabés cuando ahora estoy felizmente en pareja y demás pero cuando tenía redes para buscarse pareja si me decías que lo habías comprado X borrado ni una cita tenía con vos si habías comprado al animal no me importan las razones por las cuales trataste como un par de zapatos a un hijo y continuamos vamos con la segunda recomendada del día que es familias multiespecie este era un programa que se daba en la televisión pública que tenía capítulos digamos cada capítulo era un tema y se dedicaron un capítulo entero a hablar de esto familia multiespecie amor y derechos y si te parece vemos el trailer y obviamente lo pueden ver en youtube es entender que no estamos en ningún trono de la vida nos necesitábamos mutuamente uno puede tener la decisión de realmente hacer una familia con animales no humanos de diferentes especies pará vení que me parece que los chanchos abrieron la heladera y se rompieron cosas se comió una tortita al galco que no servía lo descartaban lo mutilaban no existe una justificación moral ni jurídica tampoco que nos diga por qué damos derechos a algunos animales y despojamos de estos derechos a otros la sentencia da lugar a que uno reconozca a los animales como sujetos de derechos vivimos todos juntos y nos respetamos nuestros espacios no estaba preparada para que quedara un agujero tan grande y tampoco tengo ganas de llenar ese agujero con cualquier cosa es una cuestión que va más allá de amar o no amar a los animales como yo digo eso es una preferencia de índole personal pero esto no se trata de preferencias personales sino de respeto yo le busco siempre el bienestar a ellos imagínate que por eso nosotros fuimos vendiendo parte de nuestra casa para hacerle un predio a ellos para que puedan estar más cómodos cuando se murió mi perro yo sentí que me moría nunca tuvo un vínculo así ni con un ser humano definitivamente no el animal está todavía así que si tienen ganas de seguir lo encuentran en youtube tienen que poner simplemente en el buscador familia multispecie amor y derechos bueno Marcos vamos llegando al final cuánto tema que nos queda por tocar pero nociones básicas para esa persona que todavía no se animó que tiene miedo de incluir un animal que está por adoptar acórdate no se compra no es una mochila repetimos todos juntos como un mantra estás a punto de adoptar tres tips para tener en cuenta horarios cómo es tu vida cómo es tu casa porque todo el mundo quiere cachorro 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 no es tan fácil adoptar un cachorro no absolutamente además la etapa de cachorro dura relativamente muy poco va a ser unos poquitos meses y después tenés la etapa de la adolescencia o del velociraptor que te va a durar un año entonces no sé si vale la pena por un par de meses de cachorro que son hipertiernos después tener un año de este velociraptor quizás te convenga si no tenés la disponibilidad emocional ni de tiempo como para dedicarte a la crianza más intensiva que tiene que tener un cachorro quizás te convenga un perro un poquito más adulto otra cuestión a tener en cuenta es cuál es tu estilo de vida qué es lo que estás buscando dentro de tu vida para integrar y a veces hay algunas conductas que se asocian con razas pero nada te garantiza que ese animal tenga una personalidad acorde al estilo de tu familia entonces quizás lo que te convenga es un animal que ya tiene esas características desarrolladas y lo otro que no se suele tener en cuenta es que los educadores caninos hoy en día se recomiendan desde antes de que el animal llegue a casa exacto no hace falta esperar a que el animal llegue ni siquiera ni siquiera que aparezcan problemas digo ya desde antes desde el momento de considerar adoptar un animal ya se puede convocar a un educador canino que revise cómo está la casa cómo está la distribución del espacio qué cosas hay que tener en cuenta para el momento de la recibida y que todo se dé de manera armónica y si no lo vas a integrar como un miembro más de tu familia entonces mejor no lo tengas no buscate un tamagotchi debe haber todavía en alguna red de que te acordás que era una mascota que daba de comer yo no tuve pero digo claro de última es una mascota virtual pero no no viste trata de no porque la gente se desespera con el cachorrito y las chicas de cañitas estamos colapsadas de cachorro devuelto al año y dos años ¿entendés? te cuento lo que nos está pasando por lo menos ahí en el río muchas gracias por haber venido un placer animate abrir tu corazón ampliar tu familia si tenés ganas si tenés amor disponible la recompensa es maravillosa tus días van a cambiar y como siempre digo yo yo ahora me levanto con novio también pero durante muchos años me desperté sola y había tres seres que me hacían sentir lo más importante del mundo y eso chicos no tiene precio así que ojalá te animes esto ha sido Código Libre especial Familias Multiespecies gracias Marcos ya por favor gracias por invitar placer enorme tenerte léanlo en las redes y esto lo hicimos como siempre con un montón de amor chao